Mi Dios me los bendiga mis hermanos y mis amigos. ¿Qué es el Halloween? ¿Hace cuánto se celebra? ¿En dónde empezó? ¿Y por qué lo celebramos nosotros en nuestro continente? ¿Qué significa para nuestros niños jóvenes y adolescentes que participen de estas festividades? Para responder estos y más preguntas, te invitamos a la programación La Verdad Acerca del Halloween que la tendremos el próximo sábado 23 de octubre En la Iglesia Adventista del Séptimo Día Emanuel de Quimbaya, Quindía Y será transmitida por el Ministerio Jóvenes Hoy No te lo puedes perder, recuerda Será a las 4 de la tarde En la Iglesia Adventista del Séptimo Día Emanuel en Quimbaya ¿Qué es el Halloween? Es la pregunta Te estoy invitando a ti Estaré transmitiendo este tema Para que no te lo pierdas, recuerda Por Jóvenes Hoy Bendiciones Oro por ti y por tu familia Chao, chao Bien ¿Qué es el Halloween? ¿Qué es el Halloween? 님